Ropa exclusiva, prendas de alta montaña cuyos valores pueden llegar a los 300 mil pesos. En agosto fueron sustraídas desde la tienda Heli Hansen del Mall Plaza Trebol. Un robo avaluado en 15 millones de pesos, los dependientes sospecharon de inmediato. Alguien había ingresado a la bodega desde una tienda contigua en la que se efectuaban unas obras, a través del forado que muestra esta foto. Los sujetos efectuaban el forado y de a poco empezaron a sustraer la despesa. Nos fueron más de dos días, porque de un día para otro nosotros ya pillamos la bodega bastante vacía en ciertos sectores, entonces nos dio para pensar que algo raro estaba pasando. Pero los autores del robo no eran delincuentes comunes. La PDI detuvo en sus domicilios a estos tres ex guardias de la empresa G4S. Se supone que debían prestar servicios de seguridad a Mall Plaza Trebol. Hicieron lo contrario. Según la investigación, habrían sido los autores del atraco. Y en todos los domicilios se encontró prendas de vestir de la tienda antes señalada. Según la fiscalía, existen pruebas que delatan a los ex guardias Evert Hermosilla, Remigio Ramírez y Cristian Zambrano. Existió una grabación que en alguna oportunidad observó a personas que aparentemente estaban en actitudes sospechosas que correspondían a los imputados. Eso se empezó a trabajar por la viro de concepción y en definitiva culminó con el procedimiento que se traduce en la incautación de especies y la detención de estas tres personas. Solo estas prendas, cuyo avalúo llega a los cuatro millones de pesos, fueron recuperadas. Las demás fueron reducidas. Otras las usaban a diario. Debido a que eran guardias, podría configurarse un agravante. Como no tenían antecedentes, eso sí, las penas que arriesgan no superarían los cinco años. Hasta el cierre de esta edición, Mall Plaza no se había referido respecto del robo protagonizado por los guardias que prestaban servicios en su centro comercial.